Rupert, cuando era pequeño, tenía pocos años, sí que me di cuenta que apareció algo extraño en aquel momento. Apareció, me di cuenta. Y era como una sensación de ser que antes no estaba. No estaba en un principio como en el cuerpo, estaba un poco más desidentificado. ¿La sensación o tú no estabas en el cuerpo? La sensación, vamos, eso que veía. What I thought is that feeling of being was not inside the body, it was not localized. Eso es más o menos, supongo que será el individuo o es como el agujero que hablas tú del papel. ¿Es that the individual? ¿Es that the hole you mentioned in the paper? Sí, ese es el agujero en el papel. Que parece, al principio, ser algo en el papel. El pequeño, el minúsculo sentimiento de yo soy en las profundidades de uno mismo. Que cuando es explorado, resulta no ser un minúsculo sentimiento en las profundidades de uno mismo, sino un espacio vasto y abierto. Y el sentimiento yo soy es un portal, es una puerta a ese espacio vasto y eterno. a través del cual el individuo parece pasar. Mi duda es, ¿conviene la investigación que se hace, o práctica espiritual, ¿conviene investigar también como este individuo, o es mejor ver el conocimiento así en general? ¿Conviene investigar en tanto que el individuo, o conviene investigar al individuo? Al individuo. ¿O más bien ver el conocimiento general? Sí, la conciencia. Mi duda, regarding inquiries and spiritual practice or work, es, ¿is it better to inquire about the apparent individual, o rather inquire about pure knowing, or about consciousness? Es mejor investigar acerca de tú mismo, de tu ser. Es decir, investigar en acerca de lo que llamas yo. Sea lo que pienses que eso es. Explóralo. Y si sigues siguiéndolo, llegará un momento en que te lleve a la verdadera naturaleza de ese yo. Así, por ejemplo, si piensas que el yo está localizado en algún lugar en el cuerpo, eso está bien. Síguelo. Ve ahí. Ve ahí. Busca ese yo que está en el cuerpo. Si piensas que el yo está en la mente, está bien, búscalo. Explóralo. Sea lo que sea que pienses que el yo es, sigue explorándolo. y no pares hasta que llegues a un lugar en el que ya no puedes ir más allá, no puedes avanzar. Que ya no puedes ir más profundamente en tu experiencia. Así que o bien investigues el ser, el yo, la mente, el cuerpo, sea lo que sea que explores, incluyendo, de hecho, el mundo, te llevará a ti, te llevará al verdadero yo. Es que cuando hablas de pasar a través de eso, de ese agujero, parece que es algo como más específico, hay que buscar algo. Cuando hablas de pasar a través del todo, pasar a través de eso, parece que estás hablando de algo que es más específico, más concreto. Es solo una metáfora. Es tan solo una metáfora. Es por eso por lo que dice el individuo parece que pasa a través de ese agujero. Es tan solo cierto desde el punto de vista del yo individual. En otras palabras, se puede ser dicho así como concesión a ese yo separado. Y cuando se explora lo que es ese yo, encontramos que él mismo es el espacio, el espacio vacío al que conduce el agujero redondo. El agujero es la ausencia del papel. es lo que no es el papel. Lo que tú eres es la ausencia de un algo. Parece estar en el cuerpo-mente, pero es de hecho la ausencia del cuerpo-mente. Es lo que no es el cuerpo-mente, aunque eso parece estar en el cuerpo-mente. Pero cuando te aproximas a esto que parece estar localizado aquí o aquí y lo sigues, te das cuenta de que el espacio no está localizado en el cuerpo y o la mente, sino que el cuerpo y la mente están localizados, situados en él. Así que parece que el individuo tenga que ir al interior del cuerpo-mente, buscándose a sí mismo. Y entonces encuentra ese portal, esa puerta en el trasfondo de la mente llamado yo y parece que vaya a través de ese umbral, de esa puerta. Pero al atravesar esa puerta, entonces deja de ser un individuo. Y eso es por lo que dije, el motivo por el que dije, el individuo parece atravesar el umbral. Porque el individuo es una limitación aparente en ese espacio. Y una limitación no puede ir en el interior de ese espacio. porque entonces al hacerlo deja de ser individual. O dicho de otra manera, la consciencia pura pierde sus limitaciones aparentes al reconocerse a sí misma. El individuo es una limitación aparente superpuesta en la consciencia infinita. y ese individuo jamás podrá encontrar su verdadera naturaleza. Porque el individuo es en sí mismo una limitación ilusoria superpuesta sobre su verdadera naturaleza. pero en tanto que concesión a ese individuo la enseñanza dice como concesión explora el yo que está en el corazón de tu ser. ¿Estoy respondiendo a tu pregunta? Sí, gracias. ¿Hay alguna parte de tu pregunta que haya olvidado? Hombre, yo lo que veo es que yo puedo de alguna forma durante el día intento centrarme en el conocimiento o en la consciencia. Lo que veo es que durante el día intento enfocarme en el conocimiento o en la consciencia en la pantalla en la pantalla pero no sé si hay que investigar como al protagonista de la película que parece aparte. Pero no sé si es necesario inquire para investigar sobre el personaje principal que aparece en el filme también aparte de inquire sobre el escenario. ¿Quieres el personaje principal en el filme para liderar una vida que es consistente con amor y comprender? Lo que quieres es que el protagonista principal en la película lleve una vida que sea consistente en concordancia con la comprensión y el amor. así que es perfectamente legítimo explorar el personaje esto es el cuerpo y la mente y reeducar el cuerpo o mente en una manera que sea concorde consistente con tu comprensión y tu amor más profundos. En otras palabras ayudar a que el personaje animar al cuerpo o mente para que vivan una vida que comparte expresa y celebra tu amor y comprensión más profundos en todos los dominios de tu experiencia tus actividades tus relaciones tu empleo todo de manera que gradualmente toda tu vida sea colonizada por esta comprensión y devenga se convierta en una expresión de este amor y de esta comprensión así que para empezar encontramos este amor y esta comprensión en nosotros mismos y pasado un cierto tiempo fluye a través de nosotros fluye a través del cuerpo mente hacia el mundo y se comunica a sí mismo en el mundo y se comparte a sí mismo y se expresa a sí mismo y se celebra a sí mismo lo que lo que es